Si este fuera el último día de mi vida, daría gracias a Dios por la vida. Si este fuera el último día de mi vida, diría gracias Señor por haberme regalado cinco décadas. Si este fuera el último día de mi vida, agradecería vivir en un lugar en paz como el que vivo yo. Y si este fuera el último día de mi vida, diría que estoy orgullosa de la familia de donde provengo. Que vengo de la formación de dos grandes mujeres, mi abuelita Francisca Sosa Vendaño, que en paz descanse, y mi bella madre Grechi Sosa. Que gracias a Dios, y a mi esfuerzo, y al apoyo de mi esposo, estoy donde estoy. Si este fuera el último día de mi vida, yo le diría que no he sido perfecta. Que he cometido muchos errores, y que estoy arrepentida de algunas cosas que no debía haber hecho. Y si este fuera el último día de mi vida, quiero decirle que también soy humana, y que a ti humano comete errores. Y si este fuera el último día de mi vida, también me diría a esas personas que me han lastimado, que me han maltratado, que me han ofendido, que me han roto el corazón en mil pedazos. Y a esas personas, que no pueden vivir por ellas mismas, les digo, vivan, disfruten la vida, que hay mucho por qué disfrutar. Quiero decirles, que si hoy fue el último día de mi vida, y yo creé para luchar, falsas expectativas a algo, y no recibieron de mí lo que creía, lo siento. Pero cada acción que he realizado, lo he hecho de buena fe, lo he hecho de una manera que no he querido lastimar a nadie. Y si este fue el último día de mi vida, quiero decirle que he hecho muchas obras hermosas en mi vida. Y que soy una mujer profesional, que he ejercido mi carrera con dignidad. Y he ejecutado proyectos nobles, y he hecho producir la tierra. Y que si este es el último día de mi vida, quiero decirle, que aunque yo pude producir la tierra, y no soy fértil, ese era el propósito de Dios. Y el hecho de no ser madre, no significaba que yo no iba a tener derecho a ser feliz. Y si este es el último día de mi vida, quiero que sepa, que aquellas personas que he querido con que me hagan, no lo lograron, ni lo van a lograr. Porque soy una mujer de Dios. Una mujer con luz y esperanza. Y a todas mis personas, que un día, se atrevieron a querer cambiar mi rumbo, no lo consiguieron. Porque mi vida de Dios, me amparé de mi vida y santísima. Y si algún día, ustedes, van a recordar a María José, quiero que recorren a una mujer de Dios. Y si este es el último día de mi vida, mi vida, que nos viene en vano. Que si lo que tengo yo de uso de razón, soy una mujer de mi vida, trabajadora, que todos los días de mi vida, trabajo por mí, trabajo por mi familia, trabajo por mis amigos, de una u otra manera. Dándole un ejemplo de fe, de esperanza. Porque si hay algo tan triste, como el que he vivido, ha sido que los últimos años, a nivel personal, a nivel emocional, y sobre todo, el caos que está viviendo en el mundo. Y si hay algo que me ha dolido hasta lo más profundo de ser, durante el caos de vida, en lo que está pasando en el mundo entero, la violencia. Y si hay algo que me ha dolido hasta lo más profundo de ser, durante el caos de vida, en lo que está pasando en el mundo. Y si este es el último día de mi vida, pido por los niños, pido por las madres, pido por las mujeres, pido por la juventud, pido por los jóvenes. Y si este es el último día de la juventud, pido por la juventud, pido por la juventud. Y si este es el último día de mi vida, pido por la juventud. a tu dinero, al apoyo de mi esposo, por la forma en como te dejaba expresar mi sentimiento y si te fue el último día de mi vida, gracias a ustedes, y suscríbanse a mi canal, para yo poder seguir inspirando, porque esa mujer que ven aquí, ha pasado por millones de cosas, por las cuales ustedes mismos han pasado, he subido y he bajado, me he caído y me he levantado, ya no estoy joven, no estoy feliz, siempre fue el último día de mi vida, gracias a tu madre, gracias a tu esposo, gracias por todos los hermanitos que me han dado mi vida y me acompañaron, y si fuera el último día de mi vida, quiero que sepan, que la vida de mi vida, he vivido sola, y he sabido sobrevivir, porque yo se cual es la parte buena y la parte mala de la vida, porque yo se lo que me contiene y lo que no me contiene, y porque lo tóxico y lo negativo no sirve en mi vida, y porque este año que viene será mi año, porque el número favorito de la hermosa en el 18, y entramos al año 18, en el 18, y quiero dejar huella mi realidad, de una hija de Dios, que no deje de sentencia, pero deje, dejaré recuerdos de mi vida, y bendito sea ese hombre, que haya sido amado por mi persona, porque no todos sabemos amar como sabe, se ama Dios, y se perdona de Dios, gracias Señor por la vida, gracias por cada espíritu, gracias por cada evento de mi vida, por esas tormentas muertas, gracias Señor, gracias a ustedes, feliz navidad, feliz año nuevo, con todo mi amor, María José, suscríbase a mi canal, María José lo que sos, tendrás mucho más de esta señora, amén, si este fuera mi último día, me regalaría esa felicidad. Gracias. 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 Gracias.